Y tienen que actuar así, no pueden golpearse la nuca, no usar el codo, no golpear bajo, ok, tampoco pueden usar la cabeza. Si lo hacen bien, premiado, si lo hacen mal, sancionado. Pregunta, pregunta, choquen los guantes que ganan el mejor. Bueno, vamos a esta pelea por el título Fede Caribe AMB. 6 libras, Jonathan Cabrera. Bueno, el próximo combate pondrá de frente el dominicano contra un venezolano, Jonathan Cabrera, con marca de 6 y 0.5 nocao. Está de frente a Michael Betancourt, que tiene récord de 18 victorias, 5 derrotas, 1 empate y 8 nocao. Jonathan Cabrera. Doña, aparentemente hubo un cambio aquí, porque yo pensaba que era Cermeño que iba a pelear. En el orden estaba Cermeño. Cambio. Pero aquí está el dominicano Cabrera y el venezolano Bumón. Fue un récord el muchachito de Dominicana. Tiene 6 combates, pero está invito y 5 nocao. El Michael es un veterano, 18 peleas ganadas. Bueno, Jonathan Cabrera. 5 perdidas, 1 empate y 8 nocao. Toca muy bien los golpes. Por lo visto, Cabrera pega más que el venezolano. Bueno, tocó el piso, pues debe de mandarle a limpiar los guantes. Gano. Le pesan las manos. A Cabrera. A Bumón. Cabrera, exacto. Yo creo que le pesa a ambos, porque Cabrera tiene 6 combates de Franklin, está invito y tiene 5 nocao. El venezolano tiene 18 combates ganados, 5 perdidos, 1 empate y 8 nocao. El dominicano es el de los pantalones rojos, con franjas azules. Núñez, tiene frío. Cafecito le calienta, le quitas el frío. Noche de Campeones. Bambos y Promotion. La empresa de los grandes espectáculos. Pelea Venezuela versus República Dominicana. Finaliza el primer asalto. Oye, ¿y quiénes son los que patrocinan este evento? Fin Telecom, el nuevo diario. Gracias, Demosteo. Laiva. Pagadores. Yo creo que los muchachos van a salir ahora a pelear de verdad. Estaban en estudio, pero ahora van a poner el picantico que Franklin Núñez siempre menciona en las narraciones. Vean el silbato. Eso significa despeje en el ring. Porque en breve instante suena la campana. Está casi, casi sonando la campana. ¿La escucharon ahí? Eso es para iniciar las acciones. Adelante, Franklin Núñez. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Y si. Dele. Aquí. Bueno, mientras tanto aquí La pelea entrando en calor. Jonathan Cabrera. Michael Betancourt. El asalto número dos. Una pelea movida esta. Desde que arrancó. ¿Qué le ha parecido a la cartelera? No, excelente, Franklin Núñez. Muy... Muy satisfecho. Así mismo como yo lo estoy, de seguro que la mayoría del público que está presente aquí, los que están en su casa. Porque las peleas han sido muy buenas todas. Tanto las que se han enfrentado dominicanos con dominicanos y los dominicanos con extranjeros, como es el caso de esta pelea, que es un dominicano y un venezolano. Están atacando chispa, guerra. Este es el tercer asalto, Franklin. Esta pelea está pactada... A diez. A diez asaltos. No. Pero el Caribe, ocho. El tercer hombre en el ring. El doctor José Garrido. Garrido. El hombre... Es un litigante, el hombre abogado. Jonathan Cabrera, de República Dominicana. Con un récord de seis combates. Invicto. Con cinco nocauts. Mientras que el venezolano, Michael Boumón, tiene un récord de 18. Ganada, cinco perdidas, un empate y ocho nocauts. Pelea pactada a ocho asaltos. Muy bien, Cabrera. Muy bien, Frank. Pero debe ser más constante, Cabrera. Sí, porque él se enciende y como que se apaga. Claro. Ahora. Está enclinchado. Referir. No le dice absolutamente nada. Ellos disparan solo. Cabrera está tirando los golpes más contundentes ahora. República Dominicana y Venezuela. La pelea por un título de Federal Caribe, de la Asociación Mundial de Boxeo. A cada ocho asaltos, faltan segundos para finalizar este asalto. Ya sodena la campana y así finaliza este asalto. No hay pena ni mucha gloria. Están ahí los muchachos. Aquí todavía no se sabe. Franklin quiere... Usted me dirá, pero Torres, falta uno, falta un par de asaltos. No, pero qué. Ya yo no estoy viendo esta pareja, Frank. Sí, eso es. Aquí va a ser el vencedor el que se anime de ahora en adelante. El que demuestre mayor contundencia o más frecuencia golpes. En fin. El que lleve la iniciativa. Desde el silbato para que se despeje el ring. Eso significa que la campana ya sonó. Sonó la campana y sigue la acción. Cuatro asaltos, Juan. Ya que estamos ya a mitad de camino. El venezolano, pantalones negros. Mexicano, cabrera, rojo con franja azules. Algo que usaban como una camisa blanca con rayas. Negra. Me parecían los árbitros de fútbol. Sabía usted que en el torneo militar, que se realizó precisamente un pabellón de combate, finalizó anoche, aquí en el Centro Olímpico. ¿Quién que finalizó? El campeonato militar. No, sí. ¿En la noche? ¿En la noche? ¿Terminó en la noche? Sí, anoche. Ah, porque es raro, porque siempre se usó pelada de tarde. Lo que pasa, Núñez, que hicieron el repechaje, como se llama, de fronda de perdedores. Y eso se llevaba tres días, pero la mayoría de guerra solamente inscribió, digo, la Armada, un solo hombre, y concluyó en el día de ayer. Gracias, entrenador. Bueno, Erano Montero era el entrenador y Juan José Anderson ya fallecido. Pero yo creo que el boxeo militar tiene que revisarse un poquito. No es posible que una institución inscriba a un solo atleta, cuando son doce categorías. Bueno, eso le quita brillantez. Vi muchas protestas de parte de los encargados de deporte de las instituciones. Bueno, pero estamos en el boxeo de Juan José Promocion, la empresa de los grandes eventos. Cuarto asalto, pelea patada 8. Por el título fue en el Caribe, de la Asociación Mundial de Boxeo. República Dominicana y Venezuela. Bueno, señores, ahí está el dominicano batallando. Debe estar arriba. Entre los jueces. Buena a la derecha de parte del pújil dominicano. Donatan Cabrera, otra vez el dominicano a la ofensiva. Y el ataque del dominicano. Buena a la derecha de parte del pújil dominicano. Buena a la derecha de parte del pújil dominicano. Anuel Toribio la tonta de los hombres que está ahí ando con este muchacho es el panorama que se vive aquí sonola que tenía que sonar Jonathan Cabrera y Manuel Betancourt Michael Betancourt ¡Ey! entró decidido ahora el dominicano ¡Sí, señor! La acción ahora ha salido el dictador venezolano bueno, ha tenido que trabajar mucho el dominicano que se fue para ahí ya perdió su silla bueno pierda el dominicano estamos en el quinto asalto fue Núñez ¿A qué apuesta? ¿A que termina por decisión o parece un nocavo? al ritmo que vamos ¿A que termina? José Garrido tercer hombre en el cuadrilátero los gozadores están enclinchados el agotamiento llegó lo separa el referí y continúa la acción Jonathan Cabrera Santo Domingo República Dominicana y de Venezuela Michael Bubón pelea pactada a ocho asaltos Jonathan Cabrera pensé que era de de Cabrera si no hay un error Cabrera es de Santo Domingo si no hay un error no pero nada más tiene que ver la persona que está con el la puede ver por aquí ah también por aquí el monitor uno lo ve si si parece ser una pequeña herida si pero que raro aquí yo no he visto Kutban lo que tiene que ver con la cortadura y esa cosa señor pero se estila eso Juan de Núñez en el boxeo en todo el boxeo tanto en el profesional como en el amateur bueno suena la campana vamos al sexto episodio sexto round la pelea la pelea Cabrera llevando la ofensiva en este momento el venezolano escurridizo pero es el que está tirando el hombre que lleva la mejor parte república dominicana Jonathan Cabrera Michael Bubón de Venezuela le ha pactado ocho asaltos no tanto movimiento no muchas acciones pero se ha ido desarrollando y al paso que vamos la pelea va a concluir y los jueces son los que van a decidir ay Dios mío que compromiso Franklin Núñez el hombre que sabe de boxeo de verdad pero los golpes de cabrera como que no se ven tan contundente para ser un noqueador porque dice el récord dice que noquea que noqueador pero hay que ver a quien también a quien noquea preferir proceder a separarlo ah bueno yo iba a decir no lo llamó la atención porque tú no lo puedes separar y tienes que decirle algo si tú mandas a parar la pelea debe de informarle al atleta que falta cometido ellos se 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 dan su turno en una ocasión cabrera lleva la ofensiva ahora vas tú después voy yo si arriba le llama la atención y le dice que levanten un poco la cabeza que están peleando con la cabeza muy abajo eso es un peligro puede aparecer una cortadura extremadamente peligrosa si porque chocan la cabeza y hay una cortadura y hay que parar el combate bueno la campana va a sonar en 15 segundos finalizó el asalto bueno finalizó el asalto ya vamos para el séptimo el penúltimo este fue el sexto si viene el séptimo ahora ahí vemos la repetición siguen trabajando a cabrera con con el pequeño con la pequeña cortadura que sospecho que tienen el párpado porque realmente no sale nada pero en la forma que ellos actúan es como curando algo no es del silbato despeje en el ring porque la campana va a sonar para continuar las acciones en este séptimo asalto hay que ponerle un poquito de picante oye es yo no me atrevo ni a decir Franklin Núñez porque no han cambiado el orden de las peleas las peleas estaban pautadas de una forma claro no es por capricho sino por el asunto de la televisión la transmisión de la televisión para que llegue a más público a nivel internacional república dominicana venezuela pelea pactada otro asalto por el título pera caribe de la asociación mundial de boxeo la AMB bueno hicieron que el público dijera algo el referente procede a separarlo y ordena la continuación de la pelea antesala para finalizar el asalto y también para que ya llegue el último asalto que es el próximo ya los muchachos están bastante agotados en algunos segundos finaliza este asalto y como dije en principio esta pelea la van a decidir los jueces están pendientes de combatir Neumar Sermeño contra Noel Reyes Miguel Kelly versus Jeremy Peralta así es aparte de esta aún quedan dos combates más pendientes usted usted te quedó bien Franklin Núñez su programa como es usted te quedó bien su programa si es así aparte de esta pelea que está casi finalizando vienen dos faltan dos combates más sí o tres dos o tres no dos Miguel Kelly versus Jeremy Peralta y Neumar Sermeño versus Noel Reyes el venezolano contra el dominicano de la vega noche de campeones ha sido así noche de campeones un extraordinario cartel de boxeo en el pabellón de esgrima del centro olímpico Juan Pablo Duarte la empresa Swamp Boxing Promotion cumpliendo con lo prometido noche de campeones suena la campana para el último asalto de este o esta pelea que estaba pactada a ocho ya llegamos al final con este asalto cuando finalice señor yo lo dije que los jueces son los que van a decidir yo pensé en principio como que el venezolano podía Franklin los hombres se casan solamente peleando un batallador y un trabajador incansable de lo que es la disciplina del boxeo porque Juan Torres sí un niñito delante de de los sacrificios y trabajos de Franklin Núñez impresiona a los jueces en este último asalto voy a coincidir voy a coincidir contigo de que vamos a tener que esperar la decisión de los jueces Franklin aquí no se sabe quién es el ganador digo yo no tengo ni la más remota idea no yo entiendo que el dominicano ha llevado ha colocado mejores golpes usted cree sí bueno vamos a dejar que hablen los jueces sí pero en algunos asaltos o la mayoría la mayoría la mayoría de los asaltos pero vamos a ver si usted coincide con los jueces y usted usted no coincide con ellos ya yo me atrevo a asegurar que es el dominicano jajajaja faltan segundos para que concluya este combate y según Franklin Núñez después que finalice este combate faltan dos combates más en 15 segundos está sonando el gol la campana para dar por concluido esta pelea bueno finalizó vamos a esperar la decisión del anunciador del ring en breve vamos a ver cuál ha sido la votación de los jueces ah pues y repito que aún restan dos combates más dos combates más una buena cantidad de público reiterarles que este esta transmisión gracias a Wyn Telecom nuevo diario Peter TV de Josué en Brases de Daima dos bocheadores ya nuestro compañero Juan Torres ando a conocer quien ha sido que no se ponga detrás de los boxeadores y del árbitro para que la cámara lo vea póngase en un lado de un boxeador para que la cámara lo vea pero no detrás de él que no se ponga detrás del árbitro y de los boxeadores póngase a un lado de ellos para que se vea en la cámara en la transmisión estamos en serio todo que haya oficial yo particularmente vi ganador a ver tenemos una decisión unánime el juez masimiliano peguero de asa votó 73 79-73 79-73 masimiliano peguero del rosario 79-73 oscar peguero 80-72 y el ganador lo es jonathan cabrera jonathan cabrera y el ganador y el ganador de asa ¡Gracias!